No, yo creo que, o sea, fue un poco, no quiero decir de todo, pero pues yo creo que no se puede esconder que uno quiere que las canciones, si uno las canta, les vaya increíble. Entonces, la primera reacción también es como, pues chévere también que la gente conozca nuestra versión, pero conforme ha pasado el tiempo, yo creo que cada vez más hemos rescatado muchísimas cosas del grupo Frontera. Una siendo también que nos unen demasiado el tema de los instrumentos y eso muy ligado también a la variedad musical que le traen ellos como a todo el panorama musical de la música latina. O sea, ya de alguna manera no es solamente el género urbano el que está como predominando, sino que ahora, pues, es la gente con guitarra, gente con guitarra se está volviendo a sonar en radio. O sea, como que si de alguna forma nuestra canción fue un granito de arena en todo lo que está pasando con la expansión de géneros en la música latina. Espectacular, espectacular. Y pasa también una cosa, a raíz de eso, esa canción la hicieron después coerse en alemán, o sea, coerse en un montón de idiomas que nos llegan. Y eso también nos llena, pues, de felicidad y obviamente, pues, con el grupo Frontera, pues, ya retomando la segunda parte de la pregunta, obviamente, después de todo eso, los conocimos, los invitamos a cantar con nosotros el Macal en el año pasado. Y fue brutal, obviamente, a la gente le encantó la idea, entonces, pues, muy chévere.